en el mundo de la actuación no todo es color de rosa si bien hay actores que se llevan de maravilla detrás de los set de grabaciones hay otros que prefieren evitar a más de un compañero pero qué sucede si esa persona a la que no quieren ver es su propio hermano o hermana aunque suene raro esto le sucedió a los actores ahora christina y harry gainer ambos estarían distanciados por muchos años sin dirigirse la palabra y evitando a como dé lugar cualquier encuentro entre ambos sin embargo para alegría de sus seguidores ambos se pidieron disculpas y limaron asperezas pero como muchos desconocen las razones por la que estuvieron separados te contamos que la separación o alejamiento entre ambos hermanos se dieron cuando ahora christina gainer tenía 18 años y decidió abandonar la casa de su familia para irse a vivir con su entonces pareja situación que puso muy mal a sus padres se enamoró y se juega la casa la familia pegó el grito yo opté por apoyar a mi familia ya que muchas veces me tocó ver mis padres llorar por ella creo que con esa parte del apoyo cristina quedó muy sentida conmigo aunque no estoy seguro diría harry y es que para muchos ahora cristina sobresalió más harry nunca se ha quedado atrás se haría conocido cuando interpretó al doctor carmona en café aroma de mujer una telenovela colombiana del año 1994 luego actúen paloma en ángela acto en el 98 ganándose el corazón del público como julián arispe y como olvidar maría belén del año 2001 haría el papel de rogelio garcía marín en maría belén entre el amor y el odio en el año 2002 como everardo castillo amor real del año 2003 como el teniente y ve santibáñez a mí la niña de la mochila azul como el doctor césar ballesteros su última aparición en una telenovela sería en el año 2020 100 días para enamorarnos como bruno casares y es precisamente en el año 2020 cuando harry gainer decide casarse con alejandra silva una mujer 17 años menor que él pero alejandra silva venía con familia a bordo un hijo de diez llamado santino y otro de cinco llamado llamada más bien donatella fruto de la relación anterior de la empresaria argentina harry llama cariñosamente a donatella donita la pequeña padece de autismo severo y él es quien la cuida él afirma que los dos hijos de ella son como si fueran sus propios hijos es tanto el amor que les tiene que prácticamente pasa con ellos las 24 horas del día harry afirmaría que cuando alejandra se conoció con él ella le confesó que tenía dos hijos y él afirmó que eso no era problema para él pero será que harry piensa tener hijos propios con ella con su actual esposa o no todo esto y más te lo contaremos aquí en 007 el vídeo es tu mejor opción y una vez más gracias por preferir no se recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas si no se les olvide suscribirse compartir y darle like y a los 26 años de edad empezaría a estudiar arte dramático filosofía y letras educación de la voz artes escénicas y todo eso relacionado con el mundo artístico en su natal colombia posteriormente estudiaría televisión cine y teatro en méxico y también estudiaría graduándose como licenciado en administración de empresas en el instituto tecnológico y de estudios superiores de monterrey en la ciudad de méxico de esa manera formó dos compañías una editorial llamada el méxico moderno y una empresa exportadora e importadora llamada hg tanto en méxico como en colombia además de eso harry también es fotógrafo profesional y en su juventud trabajo creando portafolios a jóvenes artistas y aspirantes actores en el año 1994 le llegaría su primera oportunidad de trabajar y fue en su natal país colombia actuaría en la famosa telenovela café con aroma de mujer y otra llamada paloma sueños y espejos mom pocina entre otras al alcanzar gran fama por algunas de esas telenovelas fue llamado por parte de televisa network para realizar un personaje de villano llamado lencho en la telenovela te sigo amando inmediatamente viajaría a méxico donde sería contratado de una sola vez dicha actuación lo consagró como ganador del premio hace en nueva york en el 99 en el año 1998 le llega otra oportunidad de actuar en ángela actuaría como julián arispe él era el novio de ángela en dicha telenovela hizo el papel de villano más tarde llegaría maría belén en el año 2001 actuaría como rogelio garcía marín en 2002 actúo entre el amor y el odio como everardo castillo luego actuaría en amor real del año 2003 como el teniente yves santibáñez en 2004 actuaría en miami la niña de la mochila azul en 2004 también en inocente de ti como gustavo en la verdad oculta del año 2006 como leonardo faidela el zorro la espada y la rosa del año 2007 como el comandante ricardo montero el juramento del año 2008 como diego platas la traición también del año 2008 como francisco el paquito de morales eva luna del año 2010 un refugio para el amor del año 2012 novelas como un camino hacia el destino del año 2016 hijas de la luna del año 2018 por amar sin ley del año 2018 también y 100 días para enamorarnos del año 2020 han convertido a harry en prácticamente una celebridad sin contar claro está en las series y programas de televisión en los cuales también ha participado entre los que se destacan la rosa de guadalupe donde ha hecho varios episodios también es recordado en don francisco presenta en como dice el dicho del año 2012 y en uno que otro episodio de silvia pinal frente a ti también fue el presentador conductor del show de televisión a que no te atreves junto a las actrices sofia vergara y adriana alabad programa que tuvo un enorme éxito en eeuu su estatura es de un metro 85 haciendo a harry uno de los actores más altos de la televisión latinoamericana en cuanto a su vida personal el día 26 de junio del año 2020 a las 12 del mediodía en brookfield connecticut se realizó la ceremonia de la boda de harry gainer con una hermosa argentina la empresaria alejandra silva alejandra soledad silva es menor que harry 17 años en la actualidad él tiene más de 54 y ella más de 37 desde entonces ambos están radicados en la ciudad de nueva york él no tiene hijos y ella tiene dos producto de una relación anterior harry confesó que piensan tener hijos más adelante pero resulta que alejandra le da mucho miedo esa cuestión del corona y de la pandemia y por eso se abstiene de tener hijos por ahora eso dice él lo único cierto es que harry se merece ya un pequeño dejar un hijo biológico es un gran actor un gran ser humano ambos en la actualidad residen en la ciudad de nueva york donde harry trabaja en una producción de una película sin duda alguna harry un gran tipo con una hermana también muy talentosa y reconocidísima así vive harry gainer y una vez más gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like y gracias